Tras constantes fallas de energía eléctrica y nulas soluciones de la Comisión Federal de Electricidad, este viernes 5 de julio, vecinos del fraccionamiento Guillengola en Santo Domingo, Tehuantepén, Oaxaca, retuvieron a trabajadores y una unidad de la CFE, en exigencia de una solución para el restablecimiento de energía eléctrica, el cual, reprocharon, presenta fallas desde dos años atrás. Tiempo en el que informaron, han solicitado la atención de la CFE a través de escritos, presentándose en las oficinas de municipios como Salina Cruz, Cuchitán y Tehuantepec, destacando ser atendidos por los trabajadores de la empresa, pero sin soluciones reales. Que ellos también puedan solicitar su material, hacer su gestión, a donde tengan que solicitarlo, Oaxaca, y que nos digan tal fecha, en 20, 30 días, voy a volver a mandar mi cuadrilla, pero ya con todo el material que se levantó, que se necesita, y les vamos a hacer el trabajo en forma. De acuerdo a testimonios de los afectados, se han perdido televisores, refrigeradores, aires acondicionados y un sinfín de electrodomésticos en las 550 viviendas que sufren las fallas eléctricas, las cuales las atribuyen a las cargas que manejan los transformadores, los cuales podrían estar sobrecargados, señalando que probablemente la proyección de este fraccionamiento no se realizó para un gran número de viviendas. En este contexto y bajo un sentimiento de hartazgo, los vecinos afectados decidieron una acción radical en espera de una respuesta positiva. Hemos tenido afectaciones ya desde hace más de dos años para acá, tenemos problemas de energía, de altas y bajas de voltaje, altas y bajas de voltaje, lo que afecta a que aparatos electrónicos de nuestras viviendas se hayan quemado, descompuestos. Para Meganoticias, Isis Osorio. Gracias por ver el video.